El tema planteado Luis Bremer, bien, vamos a este tema que te comenté al comienzo del programa, tiene que ver con una lucha que lleva nueve años, la lucha de Patricia Banegas, pero que a partir de ahora puede empezar a utilizar el apellido Marengo, Patricia Marengo, la hermana de Rocío, la tenemos en comunicación. Patricia, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Karina? Buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia. Tenemos por supuesto un informe para recopilar toda tu historia, pero antes quiero saber cómo te toma esta decisión de la justicia que la venís esperando hace tiempo, ¿no? Ahora ya podés tener este apellido, ¿cómo te sentís llamándote Patricia Marengo? La verdad que muy feliz, cada vez que hablo de eso es como que me emociona, porque en realidad pude cerrar una etapa, una etapa en mi vida que, bueno, que siempre estuvo ahí como vacía, bueno, gracias a algunas personas que, bueno, que colaboraron para que así sea, ¿no? Bien, Patricia. Pero bueno, gracias a Dios salió la prueba, 99,9%, 9.999%. Ninguna duda. Así que eso desde ese momento me dio mucha paz para mí, ¿no? Claro que sí. En realidad, siempre fui la idea de que, no sé si era el apellido, sino era saber mi origen. Totalmente, Patricia, pero además todo lo que a vos, digamos, lo que a vos tenés que tener a tu favor, ¿no? Toda la historia que ha pasado, las luchas que has tenido que combatir y ahora seguramente vas a poder reconstruirte. Pero déjame recopilar un poco toda tu historia, ¿eh? Con el informe que preparó a la tarde Patricia Banegas, ahora es Patricia Marengo, mira. La herencia Marengo en peligro. Patricia es la nueva integrante del clan. Finalmente, fue, es y será la hermana de Rocío, Sol, Agustín y Juan Alejo. La verdad salió a la luz y ya tiene su DNI. Después de una larga lucha por conocer su verdadera identidad, por fin puede gritar a viva voz que ella es una Marengo más de la familia. Lo que viene será una lucha cuerpo a cuerpo por la herencia. Te puedo estar diciendo que soy hija de Alejandro Marengo, más convencida que nunca, y hermana de Rocío. Mi hermana Sol y mi hermano Pipi, Agustín, y son los dos hermanos que yo tengo, y tengo un medio hermano. Rocío es así, le manda documento, no se fija si es la hermana, la parienta, el padre, la madre, ella. Él le manda carta de documento a todo el mundo. Y por ahí, por ahí pensó que con una carta de documento por ahí te podía asustar un poco. No, a mí no me va a asustar porque yo estoy buscando mi identidad. De acá en adelante, mi papá, los hijos que él reconozca y que, obviamente que si mi papá nos presenta va a estar todo bien, pero yo no me puedo hacer cargo de algo porque lo dicen en la tele. ¿Pudiste hablar alguna vez con Rocío de bien, digamos, charlar profundamente? Bien, no. ¿Bien nunca? Nunca. Es parecida vos. Tiene, tiene... Sí. Sí. No sé si viste a buscar. Sí, bueno, la hija de Perón también era parecida a Perón. No, ya sé, ya sé. Tampoco te quedo. Es una responsabilidad de tu papá. Lo primero, si hay alguien que sea responsable de tu papá no. Por eso, para mí es muy responsable por ser parecida o también venir a... Yo soy, aparte, mucha más chica, ¿entendés? Si fue... Si tiene algo con mi papá, se tendría que hacer cargo de mi papá. Acá hay una seguridad. O sea, soy tan parecida a ella para la desgracia de ella. Soy tan parecida que no sé por qué no lo quiere reconocer. Lo que quería conseguir es cerrar una historia que me perseguía de hace muchísimos años, desde mi nacimiento. Vas a ir por todo, por todo lo que te corresponde. Como son ellos, creo que voy por todo lo que me corresponde. Muy bien. Si mal no tengo entendido, Diego, si no, que me corrija, llega a esta última decisión. Finalmente, Patricia va a poder ser Patricia Marengo. Ahí está, Patricia. Entonces, ¿cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste, cuando te comunicaron que ya podías utilizar este apellido por el que tanto venís batallando? ¿Nos escuchás, Patricia? Sí, ahí te escucho. Bueno, ¿qué estabas haciendo? Bueno, rodeada de gente, justo en una despedida en la escuela, donde es mi lugar. Bueno, recibí esa noticia de parte de mi abogada, Fernanda Ferrari, que siempre se comportó como una profesional muy humana. me escribe y me da la noticia de que el juez había afirmado que yo paso a ser Patricia Marengo Vanegas. Así que, imagínate, feliz, como cuando recibí... El ADN positivo. La noticia del ADN positivo. Y ahora, ¿pensás insistir en comunicarte con Rocío? ¿Algún tipo de contacto, algún tipo de reunión con ella? Vas a tener que tenerla porque ahora sí tenés todo tu derecho de reclamar lo que te corresponde. Hay un poquitito de delay, ¿eh? Sí, es importante saber en qué instancia está ahora la sucesión. Porque si la sucesión todavía está en trámite, no sé hace cuánto murió el papá de Rocío. Pero es muy importante saber en qué instancia está por si ya se dividieron los bienes o el patrimonio. Porque qué reclamo va a hacer ella en función de no saber qué es lo que hay. Había muchas sociedades, según tengo entendido, el padre de Rocío Marengo y de sus dos hermanos, había cedido en vida parte de ese patrimonio. Eso es colacionable. Eso es colacionable. Claro, pero una estancia de 5.000 hectáreas. Es un montón. Sí. Un campo de 55 hectáreas, dos inmuebles y 800 cabezas de ganado, lo cual, bueno, compone un patrimonio más que importante. Yo creo que tranquilamente podemos hablar arriba de un millón de dólares, que no sé cuál es la situación de Patricia. Y además un goteo mensual. No sé si ella quiere ir detrás de la fortuna o lo que quiere, porque muchos protagonistas de estas historias lo que quieren es un apellido y no necesariamente el dinero. Déjame preguntarle. Patricia, nos escuchás bien. Queremos preguntarte si vos vas a ir por el dinero. En realidad yo lo primero que quería era ir por mi origen. Sí, ya lo tenés. Y sí, ya se los dije y se los repetí muchas veces. Y tengo entendido que las herencias son irrenunciables y como tal no voy a renunciar a lo que me corresponde. Claro. Entonces, y no sé si quiero charlar con ellos o qué. Yo tengo muy buenos abogados. Yo creo que mi abogada se va a encargar cuando sea el momento. Pero son tu familia, Patricia. Sí, sí, son mi familia, son mis hermanos. Y si son mis hermanos, ¿no te da hablar, cruzarte con ellos? Sí, ¿por qué no? Estoy abierta al diálogo, seguramente. Pero pensás que... Pero vos imagínate que si desde el momento que cuando los notificamos para que yo pueda, como persona, como derecho, que tiene un ser humano de ser reconocido, nunca aparecieron para decirme, Patricia, te vamos a ayudar a que vos puedas encontrar tu origen o si mi papá es tu padre que te reconozca. Tu identidad. Si nunca aparecieron, entonces no creo que aparezcan tampoco ahora. Pero tenés la ilusión, recién en el informe que veíamos, Marengo decía, yo no me puedo hacer cargo de lo que se dice en televisión. Ahora hay un papel, un ADN que dice que sos hija del padre de Rocío Marengo. Ahora que hay un papel, un ADN de por medio, ¿pensás que Rocío sí va a aceptar tener una conversación con vos o darte una oportunidad o hablar con su otra hermana? Sí, igual, oportunidades no me tiene que dar. Solamente tiene que dialogar conmigo acerca de los bienes de mi padre, conmigo y con mi hermano Juan Alejo. Patricia y Rocío, ¿sabe de la existencia de otro potencial hermano? ¿Otro más? La verdad que no sé si sabe, porque como nunca se quiso enterar, o sea, te imaginas que salgo yo a hablar y no quiere, ella no se quiere hacer cargo, no creo que sepa que hay otro potencial hermano. ¿De quién se trata, Patricia? ¿Nos contás brevemente quién es, qué edad tiene? Sí, se llama Pablo, vive en Bahía Blanca, nada más que, bueno, él no tuvo demasiado trato con mi padre, sino es que, bueno, él hoy quiere saber su origen también. ¿Y se puede hacer un ADN con vos? No, creo que se lo va a tener que hacer con exhumar el cuerpo de mi padre. Ahí hay un punto que tal vez es el más antipático o incómodo de tratar, que tu padre falleció en 2018 y el padre era Rocío, y hay que establecer también una línea de trazabilidad de los bienes, porque tal vez esos bienes que enumeramos acá ya no sean esos bienes, o sea, se han transformado en otros bienes. ¿Eso también lo vas a hacer con tus abogados? Sí, sí, seguro, ellos van a tener que responder ante la justicia de qué manera ellos tienen esos bienes a nombre de ellos. Claro, claro, totalmente. De todas maneras. Quisiera hacer una aclaración, nosotros desde la producción de La Tarde hemos tratado de hablar con Rocío Marengo para tener su palabra en el día de hoy, y lamentablemente no quiso hacerlo. Así que, nada, es una pena, porque estaría muy bueno poder charlar con ella. La producción de La Tarde se puso en contacto el día viernes, ya sabíamos que íbamos a estar abordando este tema. A ver, que el juez haya decidido que Patricia puede llamarse Marengo, de ninguna manera lo hemos decidido ninguno de nosotros. Esto es una decisión de la justicia y el tema lo íbamos a hacer hoy, mañana, pasado, la semana pasada si estábamos al aire. Una situación, Cari, es ante la duda, ¿no? Como la escuchamos decir a Rocío Marengo en intrusos. Bueno, Perón también tenía una hija, ¿no? Una supuesta hija, como relativizando, ¿no? El reclamo de Patricia. Ahora, con el hecho consumado, es decir, con un ADN positivo que es irrefutable y que da la certeza, ¿no? De que ella es hija de un mismo padre. ¿No hay un gesto? Digo de acercamiento, no digo en televisión, no lo estoy diciendo porque no nos da la nota, pero un mínimo gesto de acercamiento con una persona que lleva tu sangre y que hace un reclamo muy digno que es el de la identidad, ¿no? Te puedo hacer una pregunta, porque en realidad se le nota como una actitud, no sé si la palabra es rebelde, de una Rocío Marengo que tenía que sumir y poner la cara a un montón de situaciones que no le corresponden, porque en primera persona está su papá, el que hizo lo que hizo fue su papá, el que tomó la responsabilidad fue su papá, el que tenía que haber dado el apellido era su papá y no lo hizo. Le cargó una mochila, justamente a los que vinieron después, que se tienen que poner, digamos, la carga encima, pero además poner la cara. Claro. Poner, digamos, la firma, poner la responsabilidad. Ahora, si vos llegaste muchos años después, estabas en pelota de todo lo que pasaba, también hay que ponerse en ese lugar. Hay que decirle, a ver, ¿qué querés? ¿Que salga bailando? No, 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 a ver, no, yo lo entiendo bien, a ver, nosotros estamos acá, cada uno tiene su propia vida, a ninguno le ha parecido bueno. Diego Esteves tiene una historia de la aparición de un hermano en su vida, de varios hermanos. En algún momento vamos a hacer tu historia, Diego, acá en la tarde, pero, a ver, entendemos claramente que no debe ser fácil, que vos tenías una vida perfecta, o no tan perfecta, pero te aparece de abajo de una alfombra, te aparece un hermano, te aparece otro padre, te aparece lo que sea, digamos, eso no lo discutimos. No se discutimos, cada uno reacciona como puede. Pero digo, no sé, a mí me pasó, no voy a entrar en ningún tipo de detalles porque hay otras personas involucradas, pero a mí me sucedió una situación parecida a la que le pasó a Rocío Marengo. Exactamente. Parecida a la que le pasó a Rocío Marengo. Y la verdad que a mí, lo primero que me nació, la duda no me nació, al contrario, me nació el acercamiento. Pero a vos te nació, Diego. Me nació el acercamiento porque del otro lado lo que se quería, a ver, no era el patrimonio, era conocer una historia, que creo que es lo que le debe pasar. Está bien, Patricia, a diferencia de mi historia, no quiero entrar en mucho detalle. Sí, cuantitativo, cualitativo. Sí, no quiero dar detalles porque estaría exponiendo a otras personas, pero en el caso de Patricia pudo conocer a su padre. Eso no es un detalle menor. Ahora, yo en el lugar de Rocío Marengo, lo primero que hice cuando me pasó esto fue invitar a esta persona a mi casa a que viniera. Primero me encontré una larga charla de dos horas y lo disfruté, y más no teniendo a mi padre vivo, lo disfruté como si mi padre volviera de la muerte. Ay, Diego, me encanta cómo te emocionas. Entonces, bueno, me cuesta, digo, lo hacemos estos casos muchísimas veces, esto a mí me pasó ya hace bastante tiempo, paradojalmente después de estar en este programa y haber hecho muchas sucesiones, muchos temas de identidad, pero me cuesta comprender cómo no te nace del corazón, de la humanidad, digo, recibir a una persona que tiene tu misma sangre. Diego, pero vos, cuando decís, yo sentí, es claramente el lenguaje de tu cuerpo, digamos, te llevas las manos al corazón, yo sentí querer conocerlo. Esta gente no, Rocío Marengo no lo siente, hasta debe sentir algún tipo de rechazo, ¿qué la vamos a condenar? No le quiero caer a Rocío Marengo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hizo su padre, pero le preguntaría, ¿qué sentís vos cuando ves la televisión? Porque no hicimos mención a esto, pero es igual, son iguales, cuando vos ves a una persona que tiene un parecido físico, no con tu papá, con vos, es como verse en un espejo, no te pasa nada, no te dan ganas de hablar, al menos de solidarizarte porque Patricia no tuvo, Patricia fue una hija en la clandestinidad de alguna manera, Sí, pero de la misma manera que vos decís esto, Diego, y a ver, yo te entiendo, porque yo tengo una historia muy similar a la tuya, yo he tenido un descubrimiento de un hermano a los 18 años, la verdad es esa, y entonces las cosas te nacen o no te nacen, las tenés o no las tenés. Claro. Ahora, yo, vamos a poner primero, ¿por qué ponemos en comillas el tema del patrimonio? Pero, si la ley establece que te corresponde, te corresponde, tal cual. A ver, Rocío Marengo, se tuvo que fumar una historia que era irreal hasta que descubre la verdadera historia, y cuando vos tenés un patrimonio, una vida ya armada, un número hecho y todo, de buena primera decís, mirá, está todo bien, pero este porcentaje no es tuyo, va para el otro lado, Entonces, después de todo ese plan que vos hiciste durante años, yo digo, yo tampoco elijo el tema patrimonial, pero sí digo que pesa, pesa cuando lo tenés adentro tú. Pero es independiente, Luis, y tenés un nivel de vida. Pero Patricia no necesita de Rocío para hacer el reclamo, el reclamo lo puede hacer cuando ella quiere, No sé, la verdad que me da gusto, lo puede hacer recién ahora, no, no, lo puede hacer recién ahora, que se sabe que verdaderamente es hija... Pero si a Rocío Marengo no le gusta, ella lo puede hacer de todas maneras, no la necesita. No, es que le guste o no le guste, lo puede hacer. Más allá de la efectividad y la sensibilidad de Diego y de Luis. Claro, hay que separar lo emocional de lo jurídico y obviamente lo patrimonial. Pero la hermandad se construye, digo, es un vínculo vivo, y la tienen que propender los padres. Entonces, esta historia la toca Rocío, como decía Luis, pero no es la historia de Rocío. Rocío no dejó a nadie sin identidad, su padre pudo haberlo hecho. Y como bien decía Luis, Rocío ahora se encuentra con que esa historia que el padre le vendió que era, tiene que replanteársela a ella también, y tal vez descontando bienes propios. A ver, Patricia, vos en su momento has contado que en realidad esta historia en el pueblo se sabía, se conocía, era una historia que transitaba, iba y venía todo el tiempo. De hecho, también se dice por el pueblo el tema del otro hermano, que vos recién hace un ratito acabas de decir cómo se llama y demás. Digo, esa era una historia que ya estaba instalada en el pueblo. No es que Rocío se enteró por la televisión, después trascendió la denuncia televisivamente y demás. A ver, Rocío quizás necesitaba escuchar esto de su padre y no de Patricia, porque hay un responsable y es una persona que vos amás con toda tu alma y es la persona que te trajo al mundo. Entonces vos, quizás Rocío necesitaba escucharlo de su padre y no de la boca de Patricia, ¿no? Quizás es distinta la manera. Y, pero tuvo tiempo, ¿eh? Nueve años de juicio, ¿no? Tuvo tiempo para acercarse. Yo le quiero preguntar a Patricia directamente, porque parece que uno está opinando por ella, si vos creés que hay una actitud mezquina de parte, tanto de Rocío como de sus hermanos, ¿no? Porque no es Rocío la única hija. Sí, yo quería, escuchándolo a Luis Ventura, cuando hablaba y decía que, bueno, que a Rocío le cayó eso, después... No, no es así, no es tan así, que ella, pobrecita, a los... Ahora yo aparecí cuando tenía 50 años. No, no, ella lo sabía. Ah, ¿desde siempre? Desde siempre. Nada más que hacían oídos sordos. O sea, a ver, Juan Alejo nació también en Muratovich. Y ellos sabían de la existencia de ese hermano que iba al campo, que estaban... Que cuando estaban ellos, Juan iba y ni siquiera le decían, hola, nene. Y era un nene. ¿Y sabe la historia de Pablo, Rocío? Son dos. No, la verdad que no sé. Claro. No sé. ¿Podés contarla, por favor? Son dos hermanos más. Pero no es que no sabía. Sí, pero Patricia, perdón. Espera, 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 para, 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 para. ¿Hay dos hermanos más, además de... Claro, no supo, entonces. Además de Patricia, ¿hay dos hermanos más? Pablo, mencionaste tú a uno. Juan Alejo y Pablo. Pero Juan Alejo es el chiquitito. Juan Alejo. Sí. Juan Alejo es Juan Alejo Marengo. Sí. Que Rocío lo reconoce como hermano. Claro. Juan Alejo Marengo falleció mi padre y desaparecieron sus hermanos, quienes tenían que responder por él, porque él era menor de edad cuando falleció mi papá. Él tenía 17 años. Sí. Y desaparecieron. Claro, pero Patricia, disculpame. Así te lo digo. Desaparecieron. Esas son las buenas personas que por ahí decimos, ah, pero mirá, pobrecita, Rocío, pobrecita. No, no, no tienen, no son pobrecitos, ¿eh? Son vivos. Son interesados, como me lo dijo mi padre una vez. Son muy interesados. Así definió sus hijos. Disculpame, quiero confrontar en cuanto a esto. Pero, ¿por qué le cargamos la mochila a Rocío y a lo mejor al resto de los hermanos cuando el HDP de toda esta historia fue tu papá? La verdad. Fue una víctima. Mira, te dice que no. Te voy a corregir, no fue un HDP. En realidad, Ellen, en el 2018, si vos empezás la causa a leer la causa, en el 2018 mi padre me acompañó a mí, fuimos juntos. Hacer el ADN. Juzgado de familia, porque él me iba a reconocer. El tema que cuando se enteraron de estos tres, digo estos tres, son mis hermanos, podría hablar de otra manera si hubiesen sido humanamente personas. No sé, ¿cómo hicieron para decir que deje todo atrás, que no me reconozca? Porque ellos pensaban seguramente en que yo le iba a sacar algo que era de ellos. Pero bueno, yo no le saco a nadie nada. No, pero así te lo digo. Voy a preguntar. Pero hablo en criollo, no le saco a nadie nada. Todo lo que tengo me lo gané con mi trabajo. Y la verdad que cuando hablamos alguna vez sobre herencias con mi abogada, me dijo, Patricia, las herencias son irrenunciables. Por lo tanto, no voy a renunciar a mi herencia. Yo puedo hacerte una pregunta. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos iniciaste el pedido de filiación, o sea, del reconocimiento en vida de tu padre? En vida de mi padre, sí. O sea, ¿renunciaste a quien era en ese momento el que te había dado el apellido o no tenías apellido paterno? No, yo no tenía apellido. Tenía el apellido, tengo el apellido, llevo el apellido de mi madre por el, por cuánto va a estar también dentro de mi identidad. O sea, yo voy a ser maldita, 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 maldita. Eso es muy importante explicarlo, porque mucha gente, para poder pedir un ADN y poder tener el reconocimiento de una afiliación, tiene que renunciar primero a quien era o quien tenía o quien le había dado el apellido anterior. Eso, vos acortaste camino, acortaste trámite, porque al no tener apellido paterno, directamente fuiste por el reconocimiento con... Lo suma. Claro. Lo suma el apellido. No, pero más allá de eso, no tuvo que hacer lo que se llama la impugnación de la maternidad anterior. O sea, ella empezó directamente el trámite. Quiere decir que en el 20, o sea, tu padre vivo, o sea, cuando estaba vivo, quise decir, vos iniciaste el pedido este. ¿Por qué no lo iniciaste mucho antes, antes que él fallezca? Es que lo inicié antes que falleciera. ¿Y por qué demoró tantos años? Él ni siquiera estaba enfermo cuando yo inicié el trámite. ¿Y cuáles fueron las trabas para que recién... O sea, era una persona mayor. Bien, ¿por qué recién, desde el 2018 a la fecha, un trámite tan sencillo como es, si estaba vivo y se negó, obviamente hay presunciones, y si no después tenés lo que se llama la exhumación del cadáver, que se podía haber logrado inmediatamente el reconocimiento de tu filiación. ¿Por qué esperar, y recién ahora en el 2024? Que le dio tiempo en el sucesorio a insolventarse, que es lo que técnicamente hablaban recién. Sí, la verdad es que vos me preguntás por qué no lo hice antes. Bueno, fue porque yo me crié así, era Patricia Banegas, criada por mis abuelos. En realidad, cuando vos te das cuenta que necesitas cerrar una historia, te puede pasar a los 18, te puede pasar a los 20, te puede pasar a los 45, como me pasó a mí, y después lo elaboré, lo pensé, y bueno, y dije, ¿por qué no? Yo tengo que saber, hay algo que no estaba cerrada en la historia, y bueno, y hoy la cerré, y estoy muy feliz. Patricia, ¿la sucesión de tu papá ya está terminada, o está en trámite? No, la verdad que no sé, porque todavía no me he ocupado de eso. Patricia, ¿podés contarnos, por favor, cómo es la historia de Pablo, este nuevo supuesto hijo, también del papá de Rocío Marengo? La verdad que, bueno, yo cuando me entero que había otra persona que podía ser hijo de Alejandro Marengo, yo busqué los medios para poder reencontrarme y saber qué había de cierto, o sea, por ahí fue bastante difícil, porque yo no sé si la otra persona, o si Pablo, le vamos a poner el nombre, si Pablo quería relacionarse, porque él tenía una familia, tenía un apellido, un apellido de una persona muy responsable que lo reconoció, y por lo tanto tenía hermanas, y bueno, entonces no era fácil presentarte o llamar a una persona y decirle, vos sos hijo de Marengo, o te dijeron, o te interesa saberlo. Y bueno, y nos pudimos encontrar, y pudimos salir a comer, y charlar, y bueno, y eso, y él ahora también va a buscar su origen, él me preguntó, yo estuve a disposición, si él quería hacerse un ADN, pero bueno, por ahí su abogado, como los restos de mi padre, todavía están estanzando en el cementerio, porque gracias a Dios no lo pudieron cremar en el momento que quisieron, así que bueno, él podrá también hacerse un ADN y buscar su identidad como corresponde. Patricia, ¿lo ves parecido a vos? ¿Lo reconoces ahí un hermano? ¿Te jugarías por un ADN positivo? Por la historia que me contó, sí me jugaría con un ADN, tiene algunos rasgos, pero bueno, yo siempre digo, soy la primogénita y como tal soy cada vez más parecida a mi papá. Claro, Patricia. Yo creo que la única que me parezco más a él. Sí, realmente, muy parecida, muy parecida. Nosotros hemos visto fotos. ¿Qué le dirías a Rocío Marengo hoy? Y qué le diría a Rocío como a los demás, mis hermanos, o sea, porque realmente hoy son mis hermanos y como tal puedo perdonar, soy una persona muy accesible, estoy abierta al diálogo, porque también, o sea, yo tengo sobrinos con Soledad, tiene dos nenes y a mí me gustaría conocerlos y a mí me gustaría también que ellos conozcan a mis hijos, pero bueno, yo siempre digo esto, más allá del apellido, podrían ser Hernández, Pérez, no sé, Godoy, no sé, se me ocurre, pero no es porque es Rocío, yo, o sea... Patricia, discúlpame, pero bueno, cada quien obviamente es dueño y dueña de guardar su memoria o la memoria de los afectos de la mejor manera que quiera, ¿no? Pero hace un ratito te preguntábamos y decías, no, él era un buen hombre, me acompañó y me dijo que era, tanto Rocío como el resto de los hermanos, gente codiciosa, te lo estaba diciendo un hombre que durante varios años eludió su responsabilidad y previamente a que vos la reclamaras, él sabía perfectamente, porque decís que en el pueblo todo el mundo ya lo citaba y él debía tener conocimiento, que tenía una hija extramatrimonial y tampoco fue averiguarlo, digo, no lo estás romantizando mucho, respetando la memoria de tu padre y tal vez sin conocer a Rocío, que es una mujer que defiende sus propios bienes, cuestionándola. No, la cuestiono porque es interesada, ya te lo digo, o sea, y a mi papá lo respeto porque es mi padre biológico y es más, yo no tengo nada, absolutamente nada que decir porque a mí me criaron mis abuelos y me criaron bien y me criaron... Con todo respeto, las dos son interesadas y bien que lo sean, Rocío en cuanto a la herencia que recibió y vos en cuanto a la herencia que te corresponde. No hay una escuela para hacer cursos de cómo ser un hijo que no está reconocido. La vida pasa, la vida pasa y te la llevas por delante. En esos zapatos, tenés que estar puesto. ¿Cómo te pones esos zapatos? Escúchame. Contá vos, Luis. ¿Qué te pasó a vos, Luis? 500 cosas, pero hay una que es tremenda. Yo descubro a un hermano mío a los 18 años. ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero vos pensabas que era un primo, un tío? Uno de los mejores tíos que tuve. Contanos, contanos. Me voy a poner a llorar. Ay, ven. No, pero... ¿Qué querés? ¿Pero por qué lo querés? Mi vieja, mi vieja, que no terminó la primaria, laburaba en un campo. Siendo muy pequeña, ella le cebaba mate cocido con 6, 7 años, a la peonada. Creció en ese campo como pudo porque le pagaba unas monedas y se la mandaba a su madre, a su abuela, a mi abuela, que tenía 500 hijos. Mi vieja creció ahí y mi vieja, a los 17 años, queda embarazada. ¿Entendés? De un hijo de puta que se borró, después de dejarla. Y mi vieja se bancó a mi hermano, se lo bancó. Hizo la vida que pudo, sostuvo a su hijo, sostuvo a todos los hermanos que podía haber sostenido y se fue de gira, mandaba plata desde el exterior, fue una gran bailarina, ¿entendés? Y un buen día se enamora mi padre. Y era otra cultura, ¿entendés? Y no estaba bueno para aquella sociedad decir que era una madre soltera mi mamá. Y mi viejo aceptó su decisión de no blanquear el hijo. Y el hijo pasó a ser su hermano. Creció como su hermano. Y para mí era mi tío. Un día, nunca me voy a olvidar, mi hermano tenía un boliche en la zona de Matadero. Me pidió un favor, que se lo promocionara porque yo ya estaba en los medios. Yo fui a reconocer ese boliche. Y cuando entro, estaba en la oficina peleándose porque no le habían entregado la bebida, que esto, que lo otro. Y entonces le digo, tío. Y el negro en el medio de la discusión me dice, negro, no me digan más tío. Yo soy tu hermano. ¡Qué fuerte! ¿Entendés? No me importó si mi papá tenía propiedades, plata. Es más, nunca nos reclamamos un mango. Nunca nada. Siempre fue el hermano cabecera de toda la aventura. Él era luna. Y con mucho orgullo que lo llevó. Y ahora, que falleció hace dos años, internaron a su viuda, a mi cuñada, a Susana. Creo que muchos de ustedes deben saber que dentro de lo que pude me la pasé viajando a Rosario. Sí, Ventura. Para acompañar a sus hijos. ¿Entendés? Ese era mi hermano. Escuchame una cosa. Y lo llevo acá. Ventura, toma un poquito de agua, por favor. Pero vos cuando hablás de esta persona, en ningún momento vaciló tu corazón, digamos. Vos lo sentiste, lo abrazaste como hermano. Es un sentimiento. Se siente o no se siente. Se siente o no se siente. Y un hijo también. Porque acá todo el mundo hace cátedra pipí, 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 pipí. Y nadie cuenta las verdaderas historias que hay en la familia, que yo las sé y mucho. Yo cuando tuve que poner una pelicida, fui y lo puse. Como correspondía. Sí. No me tuvieron que empujar. Lo único que quería era saber lo que correspondía. Estaban los papeles. Me comí todos los palos habidos y por haber. Dijeron atrocidades de mí. Pero atrocidades, ¿eh? Y me la banqué de pie. Y sigo bancando. Me la sigo bancando de pie. Contra todos los molinos de viento que vienen a pegarme a la cabeza. Porque no conocen la historia. Conozcanla primero. La de los Luna y la de los Ventura. Luis, pero vos tomás el compromiso, que me parece tan poderoso lo que estás diciendo, de alojar a una persona en tu corazón y en tu vida para el resto de los tiempos. Ahora, el papá de Rocío no hizo eso. Y no lo hizo con Patricia. Por eso, y no quiero que Patricia me ponga la vereda enfrente. Yo entiendo su lugar, su dolor, su expectativa. Entiendo todo. Pero también digo que no es fácil del otro lado estar parado y estar en unos zapatos donde recibís las miradas. Sobre todo hoy con las redes sociales donde cualquier papanata, cualquier imbécil, te pone una barbaridad y te den ganas de meterte en la red para irlo a buscar. ¿Entendés? Porque vos después mirás que son operadores, que son un montón de cosas porque no tienen seguidores y te das cuenta, ¿por qué esa maldad? ¿Por qué van a lastimar? ¿Por qué no se conduelen, digamos, del prójimo, de alguien que no la está pasando bien? Pero no solo ellos, los descendientes de ellos. ¿Entendés? Los que son hijos y no los fuertes. Mirá, nunca me voy a olvidar el reencuentro con Diego Maradona. Yo estuve muy peleado con Diego, pero nos dijimos atrocidades, pero atrocidades, ¿eh? Cuando nos reencontramos a instancia del doctor Víctor Stinfale, que no me deja mentir, yo fui a su distribuidora de bebida energética en Ramo Mejía. Cuando Stinfale me puso un pasaje ida y vuelta a Dubái para ir a arreglar con Diego las cosas como correspondían y cara a cara, le dije que yo estaba dispuesto. Cuando volvió, nos juntamos. ¿Sabés qué fue? Hubo dos o tres momentos que los distingo. Pero uno, ¿sabés lo que me dijo? Con lágrimas en los ojos. Yo le pregunto de los deseos. Uno, eran dos. El otro no lo voy a decir. Pero ese, cuando cumpla 60 años, quiero tener a todos mis hijos en la misma mesa. No se le dio. Lamentablemente no se le dio. No se le dio. Realmente hubiera sido tan lindo que se cumpla. Eso, a partir de lo cual, cuando él confirma que sus hijos no se reunían y que no iba a poder volver con Rocío Oliva, que ese era su deseo. La segunda vez que me junté con él, ¿sabés qué me dijo? Me quiero ir con mi papá y mi mamá. Y eso sí se le dio, lamentablemente. Ventura, publicaste ayer esta foto. Sí. En tu Instagram. 12 años, el viejo. Ese fue. Tu viejo. Y en el medio, ¿el del medio? El flaco. Carlos. Es Carlos. Ah, el flaco es Carlos. Ahora, vos que pasaste una historia en donde también te aparece un hermano que era tu tío, ahora tu hermana, qué sé yo. ¿Qué le dirías a Rocío Marengo, por ejemplo? ¿Qué te nace decirle? Porque ella está viviendo y siendo protagonista de una historia que no eligió. Yo la quiero a Rocío, la quiero porque es buena gente. Sí. La conozco y es buena gente. Es que acá no está en disputa si está o no. El tema es cómo manejas cosas para lo que no te educaron. Claro. ¿Cómo manejas esto que un día abriste la puerta y te encontraste con el tsunami que se te venía? Claro. ¿Cómo lo manejas? Igual, Luis, espera. Yo un día, yo un día, levanto, yo levanto una persiana en Lanús, en Lanús. No, acá, en Lanús. Y tenía, Corita no me deja mentir, tenía hasta fotógrafos de la revista Paparazzi esperando que saliera. Tu propia revista. Mi propia revista. Y yo le pregunto a uno de ellos, ¿qué están haciendo? Sí. Nos mandó el patrón. Yo era el director, no el patrón. Ah, mi amor. Nos mandó el patrón. ¿Y el patrón quién era? No importa. Ah, el patrón era... No importa. Bueno, ¿quién era? Pero, ¿sabés qué? Ya está. Yo creo que no se piensa, ¿te nace o no te nace? Claro, es un sentimiento. A quien Luis contaba lo que le pasó con el tío, que después resultó ser un hermano, y cuando el tío le dijo que era el hermano, hasta hoy se le hace un nudo acá. Total. Y se quiebra como le pasó en ese momento. Digamos, ¿te nace o tenés la humanidad para aceptarla o no la tenés? Porque uno la escucha a Patricia, no sabe ni siquiera si hay una sucesión abierta, si hay una herencia, qué le corresponde o qué no. Está esperando ansiosa que salga el DNI, donde diga Marengo y esté el apellido de ese padre, que ella siente que era más cercano a ella misma, siendo, a ver, quizás suene feo, pero era como una hija segunda, una hija clandestina, que los propios titulares, ¿no? Que los propios, los que estaban en la fachada, que no se se va a hablar. Quizás necesita tiempo. A mí hay algo que me llama poderosísimamente la atención. Más allá que ella, a partir de los cuarenta y pico de años, como acaba de mencionar, recién empezó a buscar su filiación o su apellido, durante cuarenta y cinco años anteriores no hubo ni una mamá ni abuelos que hayan reclamado, por lo menos durante la minoridad de ella, alimentos para este señor. O sea, no hubo ninguna acción. O sea, que ella tenía vínculo con el señor, ese es el tema. Pero ella habló en algún momento, claro, pero vamos a separar lo que es lo emocional con lo jurídico. En algún momento Patricia contó que tenía vínculo, que el señor iba a la casa, que compartían tiempos juntos, que el señor era una, o sea, reconocía ser el padre y había vínculos familiares, pero dentro de la casa, ¿no? No fuera de la casa. Está bien, pero ese reconocimiento que hoy por hoy se convirtió en un pedido de ADN y demás y hoy por hoy le terminan confirmando que es la hija de, en ese momento durante 45 años anteriores. El reconocimiento era emocional. Me escribe Rocío. Me escribe Rocío. Sí, perdón. Dale, Ventura. ¿Qué dice Rocío? Claro, sí. Último momento. Hemos querido hablar con Rocío el día viernes. Nos pusimos en contacto desde la producción de La Tarde. Queríamos hablar con Rocío Marengo. Bueno, evidentemente está con la necesidad de hablar y decir algo y lo hace a través de Ventura. Dale, Ventura. Hola, Luis. Jamás mi papá me habló de ella. Jamás. No se hizo la sucesión. Estamos a tiempo de darle lo que hay o pagar lo que hay entre todos. Bienvenida a la familia. ¡Guau! 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 Que sepa que tengo préstamos que le hice a mi papá ante escribano, que tendrán que hacerse cargo todos los hijos, mis hermanos incluidos. Yo le di a él, así que ahora con el apellido deberá responder también. Los hijos somos todos iguales y tenemos que afrontar el tema. No por ser famosa me voy a hacer cargo yo sola. Bueno, ok, pero se hace cargo. La parte que me toca es la resume. Bienvenida a la familia. Muy bien. Antes de seguir, antes de seguir, ya sigue. Está hablando Rocío Marengo a través de Ventura. Quiero preguntarle, la veo sonreír a Patricia Marengo, que hasta ahora siempre tiene un rictus en la cara de mucha seriedad. Te veo sonreír. ¿Qué te pasa con este mensaje, Patricia? Y no, con ese mensaje que, bueno, quisiera creerle, quisiera que... Porque ya está largando la hilacha, diríamos, diciendo, le vamos a pagar a Rocío ahora. Pero bueno, bienvenida a la familia, como dice ella. Quédate con eso, Patricia. Quédate con el bienvenida a la familia. Igual, perdón. No quiero quitarle romanticismo a esta situación. Pero me parece que fue irónica, Rocío Marengo, bienvenida a la familia, bienvenida a asumir tus deudas, que son las mías. En realidad que son conmigo, porque lo que dijo Rocío Marengo, no sé si lo podemos volver a leer, es que ella le prestó dinero a su padre mediante escritura pública. Es decir, todos los hermanos le deben plata a Rocío Marengo según los papeles. Pero es importante lo que decís, no es solamente Patricia, es todos los hermanos. Claro. Sí, pero ella puede aceptar que de todos los hermanos, algunos condonarle la deuda y a otros exigírsela, si es que hubiera patrimonio. Son deudores solidarios, puede elegir a quién cobrársela. Exactamente. Perdón. Pero más allá de eso, perdón, Luis. No, 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 disculpa. Termino el concepto, no, termino el concepto, que independientemente de todo lo que ustedes dijeron, que hubo sesiones y demás en vida de este señor, obviamente lo primero que hay que hacer es quién era el titular de dominio. Claro. Si se sabe quién era el dueño, bueno, se sabe quién es el que hoy va a heredar. Repasamos entonces la palabra de Rocío Marengo a través de Ventura. Ventu, ¿podemos repasar lo que dijo? En el medio le digo que se mete Paloma Ford y las cosas que... ¿Qué? No, espera, 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 momento, momento. Digo porque tiene que ver Ford, tiene que ver con Marengo. Espera, no, espera, está bien, claro, son pareja. A ver, repetí por favor lo que te dice Rocío y seguimos con lo que te comenta, dale. Bueno, jamás mi papá me habló de ella, se refiere a Patricia, no, jamás. No se inició la sucesión, estamos a tiempo de darle lo que hay o pagar lo que hay entre nosotros, entre todos. Bienvenida a la familia, con signo de admiración. Te cuento y que sepa que tengo préstamos que le hice a mi papá, antescribano, que tendrán que hacerse cargo todos los hijos, los hermanos incluidos, yo le di a él, a mi padre. Así que ahora con el apellido deberán responder también, los hijos somos todos iguales y tenemos que afrontar el tema, no por ser famosa me voy a hacer cargo yo sola. No por ser famosa me voy a hacer cargo yo sola. Bueno, es una responsabilidad emocional, porque de la jurídica por supuesto todos por igual. Claro.